¿Cómo nació el tango? Su principal antecesor fue la habanera Carmen de Vizepa El choclo tango Y vamos a ver cómo fue esta transición El choclo tango En Europa y en Estados Unidos suele tocarse el tango de esta manera A lo Rodolfo Valentino Pero no es así el tango El tango tiene esta otra forma Este es el entrerriano 1897 El primero de los tangos famosos Cada orquesta típica argentina de tangos Tiene su estilo propio Vean, este es Canado En cambio, Pugliese es este Por eso este tango se llama La Jumba Muy distinto Es el estilo de Darienzo La Cumparsita Otro estilo, el de Freyedo Otro parecido De Charlie Veamos algún otro estilo El bandoneón mayor de Buenos Aires Así llamaban a Troilo Este es el estilo Troilo Este es el estilo Troilo Y la variación de este tema Lo más conocido del tema Que es Quejas Es así Por ello Debeso Este es Troilock, el estilo de Horacio Salgan, gran pianista de 92 años. A fuego lento, y él emplea esta curiosa parte en la variación, miren que pianístico. Otro pianista de 90 y pico de años, Mariano Mores. Y acá interviene la milonga, taquito militar. Y acá interviene la milonga. Pues Buenos Aires tiene tres ritmos, el tango, la milonga y también el valsecito criollo. Este valsecito lo tocaba de esta manera, viaggi. Este es Rodolfo Biaggi, así lo tocaba. Pero ahora me voy a despedir con un tango completo de un gran pianista. Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!